Érase una vez Instrucciones Con motivo del Día del Libro, las profes de Lengua de Tercero os proponemos esta actividad. A continuación, os vais a encontrar cinco fragmentos de libros. Cada uno tiene una temática diferente y todos son para vuestra edad. Tenéis que continuar la historia en vuestro cuaderno, en la parte final que siempre dedicamos a expresión escrita. Esperamos que disfrutéis mucho realizando esta actividad. Para ello, debéis dejar volar vuestra imaginación y sumergiros en estas historias. Ánimo. La increíble historia de Mi Tía Terrible. Estela tenía la impresión de que llevaba durmiendo una eternidad. Habrían pasado días, meses, años, tenía la boca seca como la arena del desierto. Mi cuerpo, pesado como una losa e inmóvil como una estatua. Por un instante se le ocurrió que a lo mejor seguía dormida y estaba soñando. Soñando que estaba despierta en su habitación. Este le había tenido ese sueño antes y le daba miedo porque en él no podía moverse por más que lo intentara. ¿Sería la misma pesadilla o algo peor aún? Para salir de dudas y comprobar si estaba realmente soñando, pensó que lo mejor sería intentar moverse. Empezando por el extremo más alejado de su cuerpo, intentó menear el dedo meñique de un pie. Si estaba despierta y pensaba menear el meñique, éste la obedecería al instante. Sin embargo, por más que lo intentaba, el meñique no se movía ni pizca, no se inmutó siquiera. El abrazo de las amapolas El bosque era un lugar prohibido, aunque nadie sabía por qué. Mi madre siempre dice que no debemos adentrarnos en él. Mi padre también repite lo mismo día tras día. Al perro Gustavino no le agradaba ni siquiera acercarse a los límites del bosque. Y eso que estaba dentro del parque, donde solía hacer sus necesidades por la mañana y por la tarde. El bosque estaba separado del parque por una reja desde la que se veían naranjos llenos de frutas que nadie comía y jazmines trepadores que no tenían ninguna pared por la que trepar. Lo llamaban el bosque, pero en realidad no lo era. Solo era un jardín con una puerta a través de la que se podía pasar. Pero ningún niño atravesaba. Pues a mí me gustaría ver qué hay dentro, dijo un día Sabina, mientras acompañaba a su amigo Miguel a pasear con Gustavino. Ana Alcolea Cazar un bosque, pescar un mar. Hasta aquel día yo nunca había recibido una carta. Al menos no una carta como aquella. Cuando era pequeño, la tienda de juguetes me enviaba todos los otoños, con la puntualidad de un reloj suizo, una postal de felicitación de cumpleaños. Un reloj suizo con el engranaje de una tortuga coja, porque siempre la recibía con cinco meses de retraso. Por lo visto, tenían mal mis datos. Y para la juguetería yo era cinco meses más joven. También me escribían desde la consulta del médico. Cada recordatorio de vacuna traía la promesa de un pinchazo, una tirita y unas décimas de fiebre. Y luego estaba la vez que perdí las notas de los exámenes. El verbo perder tiene para ti un significado muy particular, me dijo mi madre, justo antes de castigarme sin salir. El colegio se tomó la molestia de enviarme una copia del boletín, con sus tres suspensos. La directora, en persona, me hizo el honor de firmarlo y añadió una dedicatoria escrita de su puño y letra. ¡Que pases unas buenas vacaciones! No sabía que una señora con una cara tan aburrida podía tener tanto sentido del humor. Se podría decir que mi relación con el correo postal no había sido demasiado estimulante hasta ese momento. Pero aquel día recibió una carta, una carta para mí, una carta desde el extranjero, una carta con un sello trescientos, trescientos en dos, trescientas libras, trescientos que, y un dibujo de amapolas. La alacena Ahí estaba otra vez. Lo había vuelto a hacer. Julián había visto perfectamente como su abuela espolvoreaba algo sobre la magdalena, justo antes de meterla en la caja para dársela a doña Matilde. ¡Delante de sus narices! Y doña Matilde no se había percatado. La buena mujer pagó tranquilamente y con un buenas tardes se marchó a su casa. Julián clavó los ojos en su abuela, acusador. Esperaba que ella pusiese cara de culpable, pero jamás torcía ni siquiera un poco el gesto. ¿Cómo no se había dado cuenta nunca? Llevaba ocho veranos pasando el mes de julio con su abuela. A veces hasta la ayudaba a trabajar en la pastelería. Y jamás, jamás había considerado raro el que antes de ofrecer el pan o el dulce al cliente de turno, la abuela abriese la alacena, cogiese un botecito de cristal tintado de algún color raro y espolvorease el producto con total normalidad. Y a nadie parecía extrañarle lo más mínimo. Patricia García Rojo Gregorio y una mona Esta mañana me he dado un susto de muerte. Soño aliento, me miro en el espejo de la cómoda y... ¡Qué veo! ¡Un mono catarrino! Lo primero que hago es pellizcarme fuerte para comprobar que no estoy soñando. Me tiro de los pelos, me muerdo la lengua, pero ahí sigue el mono catarrino. Me miro las piernas, los brazos, me palpo la cara. Estoy igual que siempre. A este lado del espejo sigo siendo el Gregorio de toda la vida. Pero ¿por qué el espejo me devuelve la imagen de un mono? El mono ese que me mira desde el espejo empieza a moverse sin que yo me mueva. Se ríe y hace monerías sin que yo haga nada. No depende de mí. Hace lo que le da la gana. Estoy tan estupefacto que yo también me echo a reír por los nervios y me pongo a hacer monerías. Gracias por ver el video.